El cantante del amor Lucho Rey de Seda junto a Marcelino Guerra y los super selectos regalan para Panamá y el mundo la inspiración de Modesto López, tema titulado Propiedad Privada. Para que todos sepan a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente. Para que te respeten aún con la mirada, y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad, que todos guarden respetable distancia. Porque mi pobre alma te retuerece de celos, y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño, no me importa más nada, que verte sola mía, mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Que no se atreva nadie a mirarte con ansiedad. Mi propiedad privada Música Mi propiedad privada Mamita linda Tú eres mi amada Tú eres mi amada Tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres Tú eres mi amada Ay, tú eres, que tú eres, que tú eres, que tú eres Tú eres mi amada Dueña de todo mi amor, amor bonito Tú eres mi amada Ay, dueña de mi corazón, corazóncito Anda